Mi nombre es Viviana Sastre, soy la directora del programa de psicología. Actualmente lidero un semillero de investigación que trata tres temas, afecto, cognición y conducta moral. La intención de este semillero, tal como lo dice su nombre, es poder profundizar en aspectos relacionados con el vínculo, con el afecto en población universitaria. Es, por ejemplo, poder entender cómo es que los estudiantes de la universidad pueden elegir su pareja, cómo es que la eligen disfuncional, por qué siempre les va mal las relaciones o por qué siempre les va bien, cuáles son las representaciones o ideas que se tienen acerca de estos temas. Y el tercero que es conducta moral, que es con el tema que quiero empezar el semillero, es empezar a considerar cuáles son aquellos desentendimientos morales que se activan en población universitaria cada vez que infringen la norma. Entonces están invitadísimos a participar de este semillero. Las ventajas que ustedes van a tener, pues, es empezar a enriquecer la parte teórica de estos tres campos, les va a traer beneficios frente a la manera en cómo usted va a hacer la búsqueda de la información, presentación de artículos, digamos que también les va a dar algunos créditos, un reconocimiento de créditos en la parte de investigación. Y bueno, la intención del semillero es empezar a dar a conocer estos temas que vivimos acá en la vida universitaria desde una aproximación teórica y de una aproximación empírica.